Tenés la plaquita de pagos, que esto es importante para aquellos que tienen necesidad de ir al banco a buscar unos manguitos. Este es el cronograma de pagos, le damos la información rápido y bien tempranito para que ustedes la tengan en casa. Ahí está el cronograma de pagos para jubilados y pensionados nacionales, cuyos haberes superan la suma mensual de 1.627 pesos. Hoy, terminación 3, continúa el lunes con la terminación 4. Bien, muy bien. 3 y 4 cobran hoy.